La corte en España acaba de decidir que sí se pueden embargar las propiedades de Alejandro en ese país y ya está en proceso. Alejandro Sanz busca desesperadamente la estabilidad económica. El reconocido cantante español, famoso por éxitos como Corazón Partío y Amiga Mía, se encuentra sumergido en una crisis financiera de proporciones gigantescas. Pero, ¿cuál es la verdadera historia detrás de su ruina económica? Resulta que detrás de la caída en picada de las finanzas de Alejandro Sanz, se encontraría su propio confidente y administrador, Juan Gervas. Traición a la vista. Según fuentes cercanas, el cantante habría confiado ciegamente en Gervas, quien resultó ser una verdadera pesadilla para sus cuentas bancarias. El artista se habría visto obligado a solicitar un préstamo de 7 millones de dólares para cubrir deudas y arreglar una de sus propiedades. Pero, sorprendentemente, el encargado de pagar las cuotas mensuales del préstamo, el mismísimo Juan Gervas, habría hecho oídos sordos a sus obligaciones y no canceló las cuotas correspondientes al banco, quien puso en marcha un proceso de ejecución hipotecaria con el que se llevarían las propiedades en garantía y las pondrían a la venta. Y el resultado de esta negligencia financiera fue un préstamo que creció de manera desmesurada, dejando a Alejandro Sanz al borde del colapso económico. Parece que el cantante descubrió que las malas gestiones de su administrador no se limitaron solo a esto, lo cual lo lleva a presentar una demanda contra él, pero, lamentablemente, la indemnización recibida no fue suficiente para aliviar la enorme deuda que enfrenta. ¿Está Alejandro Sanz en quiebra total? Por suerte, para sus fanáticos no ha llegado a ese extremo. Sin embargo, el cantante se encuentra en una situación financiera desesperada que lo ha llevado a replantear su estilo de vida y a tomar medidas drásticas para recuperarse. Incluso ha decidido cambiar de sello discográfico en busca de mejores oportunidades y ha iniciado una gira por toda España para encontrar la estabilidad económica que tanto anhela. Alejandro Sanz, conocido por su talento y carisma en el escenario, ahora también enfrenta batallas legales y la responsabilidad de mantener a sus hijos en medio de esta crisis. Pero, como dice Debrán, la música mansa a las fieras y el cantautor está dispuesto a hacer todo lo necesario para recuperarse y volver a brillar en el firmamento musical. Aunque en medio del escándalo se dice que Shakira podría ser su salvación. Se rumora que la exitosa cantante colombiana podría estar dispuesta a tenderle una mano al artista español en apuros. Conocida por su generosidad y espíritu solidario, Shakira ha expresado su preocupación por la difícil situación financiera que atraviesa Sanz. Fuentes cercanas aseguran que el intérprete de Iwaka Waka ha manifestado su disposición a colaborar y ayudar a su colega en esta complicada etapa. Ambos artistas han compartido escenarios y han demostrado una gran amistad a lo largo de los años. Ahora, en medio de este escándalo financiero que rodea a Alejandro Sanz, parece que Shakira está lista para ser su aliada y brindar el apoyo que tanto necesita. Aunque no se han revelado detalles concretos sobre cómo podría ayudar Shakira, los fans de ambos cantantes esperan que esta colaboración pueda brindarle un respiro financiero a Sanz y ayudar a restaurar su estabilidad económica. ¿Qué motivó a Juan Gervas, el administrador de confianza de Alejandro Sanz, a traicionar al cantante y llevarlo a la ruina financiera? Respóndenos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Apio Quijano confirma los verdaderos motivos por los que Poncho Herrera no asistirá a la gira de conciertos de los RBD. Todo lo que se decía terminó siendo cierto. En el siguiente video te dejo toditos los detalles. ¡Gracias!